Bueno raza de youtube antes de empezar este video quiero disculparme por no subir muchos videos y por estar ausente mucho tiempo lo que pasa es que he estado trabajando y aparte estoy un poco enfermo así que pues estaré subiendo un poquito más de contenido a ver si les logro subir aunque sea un video por semana pero no prometo nada Bueno raza de youtube ahorita ya estamos aquí en otro nuevo video y esta vez les traigo algo un poquito mejor ya que es la sensibilidad o mi sensibilidad sobre este xiaomi redmi note 9s que es un dispositivo que acabo de comprar para el canal ya voy a estar grabando con este dispositivo así que pues como ya saqué una sensibilidad más o menos buena y algunos tienen este dispositivo quise brindárselas así que bueno más o menos les voy a pasar mi sensibilidad mi configuración y todo lo que quieran Para que puedan dar tiros a la cabeza aquí también les dejaré unos pequeños clips sobre cómo doy tiros a la cabeza son muy épicos pero más o menos para que ustedes vayan viendo la sensibilidad que estoy sacando no es mi sensibilidad definitiva ya que como saben bueno algunos me cambié de defecto a preciso entonces casi no la uso y casi no sé muy bien cómo funciona ahorita en esta nueva actualización pero yo digo que funciona bien las veces que yo la he usado funciona perfectamente Así que pues les pasaré dos configuraciones una para preciso en mira que es lo que más uso ahorita y otra es para defecto que es lo que usaba antes así que pues bueno aquí les pasaré mis configuraciones como pueden ver aquí lo tengo todo esto así los FPS no los tengo en alto porque luego en el grabador de pantalla se ve medio raro cuando grabo con los FPS alto no se laggea ni nada pero se ve raro como el video así que mejor se los quite Y ahora sí lo que todo lo que les gustaría ver bueno les va a gustar ver es mi sensibilidad ok este es de preciso todo lo tengo en 99 porque quién sabe yo todo lo tengo en 99 este es en preciso ok este sería mi configuración para preciso en mira Y para defecto sería en 97 el miro de punto rojo lo tengo en 94 y en la x2 esta sí no sé por qué pero es la que más sensibilidad tiene de todas las miras así que yo la tengo en 78 y la x4 esta la tengo en 82 así esta es la de para defecto configuración para defecto Ya todo lo demás la AWS es al gusto que ustedes quieran ya que eso se maneja con control total aquí no hay variedad pero me gusta tener la 99 para tener todo alineado más o menos hacia 99 a todas mis configuraciones este es para defecto también verán unos clips de cuando mato con defecto Pues aquí les dejo esta configuración ah y el botón de disparo dejen pongo todo esto a como estaba ok aquí está nuestro botón de disparo mi botón de disparo lo tengo en 61 siempre varía entre 61 y 62 no sé por qué luego me lo bajo hasta 47 pero como que no es lo mismo así que siempre les recomiendo tenerlo entre 61 y 62 ok ya todo lo demás esto lo pueden dejar como ustedes gusten pero yo mientras les estaré mostrando todo Y lo tengo en transparencia todo casi transparente ya que así se me aumenta más la visibilidad cuando voy a rushar o alguna cosa así así que bueno pues esta sería mi configuración entonces eso sería todo les dejaré aquí los clips y pues sin nada más que decir nos vemos en la otra denle like y ya saben la vaina que tienen que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working Student loans worth more than what we're earning Best lesson I've learned is to keep on searching Find your true passion and get to work And better take action or you end up serving Yeah, that's a fact So you better clean up your act So you better grow yourself a sack And tell the world that you suck on that Don't come back, pack your bags You take a trip and don't relax You hit the switch and just attack You find your niche and make some racks Don't hold back Everybody wake up, it's time to break up With the life you made up It's time to trade up Live the life you want now A life you don't doubt I could give a fuck how Just get your grit out Wake up, wake up Man, this life is a blur Everyone's got an opinion So which one you prefer Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur Don't give up on your dream If it's what you deserve Failure ain't an option So I'd be cautious I hope that you're watching Don't try to stop this Work until I'm nauseous Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me There ain't an option So I'd be cautious I hope that you're watching Don't try to stop this Work until I'm nauseous Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me Don't try to stop me All the time, all the time, all the time Got my mind, none of the money Got the money on my mind People blind from this shit They never see I'm from behind Ladies tell me that they're making money I think it's a lie All the time, all the time, all the time